¡Vale! Querido amor con todo lo que duele Decir adiós a lo que más se quiere Me alejaré de ti y aunque me duela Porque yo creo que eso es lo que desea No quiero más sentirme mantenido Más que un amor como cualquier mendigo Bastante yo he soportado tu depresión La estaría y el tarot de tus besos Te dejo libre de hoy en adelante Yo quiero queje en el intento de olvidarte Que estoy de más en este mundo Que soy un perro amabundo Ya encontraré la vida a alguien que me ame Te dejo libre el día de mi presencia Te dejo en el alma la amargura y la tristeza De haberle amado sin medida Yo mariquí de fantasía Su corazón sin alma igual que una piedra Querido amor tu alma fría y muna ¡Vamos! No sabe ni sabrá lo que es ternura Y antes de morir a manos tuya Y antes de morir a manos tuya Renuncia a ti y espero no Buscarte nunca Te dejo libre el día de hoy en adelante Si educationy son una ternura y la tristeza Lleven a mi hermano sin medida Yo mariquí de fantasía Si un corazón sin alma igual que una piedra R Cause Rigo Soltera, sin compromiso Sigue por tu camino No quiero nadar contigo Y hoy te dejo libre Soltera, sin compromiso Y cuando es un amor que me comprenda Si te crees que te quiere más que a nadie Y entonces yo daré la media vuelta Y merezco besos cuando muera la tarde Sigue por tu camino No quiero nadar contigo Y hoy te dejo libre Soltera, sin compromiso Busca los otros amores Para saciar la emoción Si te encuentras uno, que sea como yo Empújalo de cartón ¡Arriba! Susurru, susurru Susurru, susurru Susurru, susurru Susurru, susurru ¡Arriba el nivel! ¡Sí! ¡Vamos a recordar! ¡Mosé Boviano! ¡Sos Habana! ¡Dice! Soltera, sin compromiso Y mira cómo fue Y mira cómo fue Soltera, sin compromiso Ay, se olvidó este guapo que siempre la quiso Soltera, sin compromiso Oye Relajadita, relajadita, bonita Soltera, sin compromiso Y mira cómo está la niña Oye Soltera, sin compromiso Dice Soltera, sin compromiso Oye Soltera, sin compromiso ¡Pamínalo! Soltera, sin compromiso Pero qué lindo Soltera, sin compromiso Ya tú sabes ¡Arriba! Soltera, sin compromiso ¡Gosta! ¡Qué lindo! Soltera, sin compromiso ¡Ay, yo! ¡Sigue! Soltera, sin compromiso Soltera, sin compromiso ¡Gosta! Soltera, sin compromiso ¡Ahí nada más! ¡Se fue! Soltera, sin compromiso Soltera, sin compromiso Soltera, sin compromiso Soltera, sin compromiso ¡Chévere!